¿Qué es la política de vivienda? Para denunciar un poco la gestión y los trapicheos que se hacen aquí en el ayuntamiento. En cuanto al tema de la vivienda, pues nada, seguir denunciando en la política de vivienda el desalojo que tuvo en verano con las familias de la calle Murrieta, que además, bueno, es un poco intolerable que habiendo, como dijo ella la alcaldesa, que había 40 familias también en situación de espera de una vivienda, que estas viviendas públicas se queden vacías y tapiadas. En el tema de los recortes, bueno, pues seguir denunciando que, a pesar de aumentar las personas demandantes de prestaciones sociales, el ayuntamiento sigue recortando, sigue con su política de recortes. Y por último presentamos el número 18 del Baracal de Ustelquería, que es una recopilación de noticias de los últimos meses. En este número destacamos el tema de los desahucios de Murrieta, también las irregularidades que han cometido los anteriores alcaldes Donchus Rodríguez y Alfonso, con 360 regularidades por valor de 20 millones de euros. También hablamos de las expropiaciones de Megapar, que nos puede costar a los baracaldeses 6 millones de euros. Y también, pues eso, de la política social de recortes que está implantando últimamente, estos últimos años, el ayuntamiento de Baracaldo.